Te subiste apresurada en el vagón Las puertas ya se cerraban Entre la multitud se cruzó una mirada A lo mejor, mientras buscabas un poco de valor La palabra adecuada Él se bajó del tren y tú mirabas callada Y el instante pasó Solo una historia más De millones de caras que hay en una ciudad Como vela en el viento dura solo un momento Y el instante pasó Ella prepara la mesa para dos Como cada mañana Él mira el reloj, huele el café y se levanta Un día más Cuando la tuvo de frente la abrazó Le dijo espera mi regreso Fue la última vez que se dieron un beso Y el instante pasó Solo una historia más De millones de caras que hay en una ciudad Como vela en el viento Como vela en el viento dura solo un momento Y el instante pasó Solo una historia más De millones de caras que hay en una ciudad Como vela en el viento dura solo un momento Y el instante pasó Y el instante pasó Entre dormido y despierto Entre dormido y despierto me atacó Como un ladrón tu recuerdo Trató de atraparlo y se me va entre los dedos Y el instante pasó Y el instante pasó Solo una historia más De millones de caras que hay en una ciudad Como vela en el viento dura solo un momento Y el instante pasó Solo una historia más De millones de caras que hay en una ciudad Como vela en el viento dura solo un momento Y el instante pasó Lo, lo, lo. Lo, lo. Lo. Lo, lo. Gracias por ver el video